¡Muy buenas! Comunidad de YouTube de Geocloss en un... ¿No? ¿Saben qué? ¿Sí? Vamos a salir. Salgamos un rato ya. Salgamos. Nos vemos afuera. Nos vemos afuera. Ahora sí. Ahora sí puedo hablar tranquilo de este tema porque estamos en la naturaleza. Quería salirme de lo que era el confort de mi casa para poder hablarles de esto. Sí, chicos. Este video, como dice en el título, es por los 5.000 suscriptores. Sí, lo logramos. ¡Lo puto logramos! Llegamos a la cifra que por fin quería llegar. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Porque estuviera verde por llegar a un número así o no? Porque cuando yo inicié el canal y dije, si esto quiero que sea grande, tengo que mantenerme una meta. Ya. Mi meta son los 5.000 suscriptores. Yo quiero 5.000 suscriptores. Eso va a ser mi primera meta. Y no puedo estar más feliz. Llevo dos años en YouTube. Llevo muchas amistades. Muchos conocidos. Actualmente una novia gracias a esto. Aunque no lo crean. Mi familia está feliz con lo que yo hago. O sea, obviamente no me van a decir que deje la universidad, claramente. Yo tampoco les voy a decir eso a ustedes. Pero están felices que yo haga esto. Me felicitan. Me tiran ánimos. Mis amigos igual. Que tampoco son de YouTube. O sea, mis amigos, amigos, amigos. Así como que los que conozco desde chico. No están en YouTube. No juegan Yu-Gi-Oh! Pero me siguen apoyando. Y ellos me han dicho que si ellos jugaron Yu-Gi-Oh! Valorarían mucho de los videos que yo hago. Porque yo lo que hago es enseñarles un poco. Al menos con la recopilación de información que intento tener. Intento enseñarles un poco. Es como si les hiciera clases un poco. O sea, yo también hago clases. Y entonces intento traer esa filosofía de clases a ustedes. He cambiado incluso mi vocabulario. Me dijeron. Ya no digo tantas puteadas. Obscenidades. Garabatos. Como se digan en bastantes países. La edición he mejorado. Photoshop. Increíble. O sea. No hay persona que vea el trabajo que hago en Photoshop para las miniaturas. Y no me pida. Perro. Por favor. Hacemos unas miniaturas para mis videos. Y yo. Ah, bueno. Por ejemplo. Mi Out to Watch. Yu-Gi-Luminate. Caja loca. Y el menos que Yu-Gi-Oh! Todas las miniaturas las hice yo. Todas las bases. Un ejemplo. Por el nivel que tengo a las miniaturas. Le pongo empeño. Me gusta que llame la atención. Saludos. O agradecimientos. Chicos. Para empezar. Agradecimiento a ustedes. A ustedes. Los más de 5.000 suscriptores. Actualmente tenemos 5.175. 74.000 suscriptores. En el momento que estoy grabando esto. Estoy rompiendo cosas. Gracias, weón. Gracias, weón. Porque sin ustedes el canal no sería lo que es. O sea. Yo hago el contenido y lo subo. Sí. Yo hago el contenido. Pero. Ustedes lo comparten. Ustedes opinan como está. Ustedes dan like. Ustedes dan dislike. Ustedes ven el video. Ustedes se suscriben. Podrían seguir haciendo lo mismo que ahora con 100 suscriptores. Pero no. Crecimos. Se vio el apoyo. Se siente la. La gran unidad. Gracias. Gracias. En serio. Gracias. No voy a parar de decir gracias. A toda la gente de México. A toda la gente de Perú. A toda la gente de Argentina. A toda la gente de Colombia. A toda la gente de todo este puto continente latinoamericano. Le pido gracias. A mis amigos de YouTube. Como André. Ema. Luis. Mariale. José. Que es como mi hermano. Gracias. A mi novia. Que la amo mucho. Gracias. A mis amigos de Argentina. Que me conocieron en la YCS. Gracias. A toda la gente que trabaja conmigo en la fanpage de Vivo Illuminate. Gracias. A toda la fanpage que me dejan poner mi contenido en mi fanpage. Gracias. A todos los grupos donde puedo spamear. Como dicen. Gracias. Porque. Es ayuda. A vivir. Que la empresa distribuidora el juego. Gracias. Por la oportunidad que me otorgó. Que es trabajar con ellos. Que mandan los de Structure Deck. Y yo les hago una reseña de ellos. Gracias. A todas las oportunidades que me han dado. A Meddegger. Que me ha ayudado mucho. A toda la comida de Viña. Que me ha ayudado mucho. Que lo más probable que. Quiero darles una sorpresa. Quiero recompensarles por todo el apoyo. Chicos. A los de Viña. Porque se lo merecen. La verdad es que se lo merecen. Me abrieron cuando se me perdió. Cuando me robaron el mazo. Y cuando lo recuperé. Yo obviamente les regresé la mano. A todos los que están en la tienda ese día. Yo les costó mucha comida. Y nada. No quiero que el video. Diga mucho. Pero. No sé con toda hora. Porque estoy improvisando todo. Si yo miro atrás. Y digo. Que. Cómo era el canal. Las cosas que pasé. Dónde empecé. Yo partí en Deque Express. Luego pasé a Yuvi Lumine. A Yuvi Estrategia. Yuvi Lumine. Básicamente fundé la página con José. Y. Las estadísticas anteriores. Con las de ahora. O sea. La captura que sacó hoy día en la mañana. Esta. Weón. Can. Cómo suben. Yo estoy. Anarodado. Y como ya les dije. El inicio agradecido. Y chicos. Yo no me voy a rendir. Voy a seguir siguiendo los contenidos. Si no les traigo contenido. Porque también quiero. Aprobar mis ramos de universidad. Para que estén claros. Así que por favor entiéndanlo. No puedo subir todo. No puedo subir todos los días videos. No puedo subir todos los desprofiles. No puedo subir todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tengo todas las cartas. Y no tengo todo el tiempo del mundo. Ya. Estudio. ¿Ya? Pero eso. Repito. Gracias. Repito. Que. Muchas gracias a todos. Perdón si no miro a la cámara. Pero. Hasta aquí el video. Recuerden. Puede suscribirse. Y eso es. Y eso es súper. ¡Y eso es súper! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.